Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, estar junto a ti Y pensar que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Música Kiss me, kiss me my darling Each time I cling to your kiss I hear music divine Bésame, bésame mucho Hold me my darling Say, let you'll always be mine This joy is something new My arms involving you Never knew this thrill before Who never thought I'd be holding you Close to you, close to me Whispering, it's you I adore Here is one If you took leave me Each little dream would take me And my life would be through Bésame, bésame mucho Love me forever And make all my dreams come true Kiss me and make my dreams come true